Is that your grand love? Él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres Mi pasión antes que es tu amor Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo pide más Tú tan bonita 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 ¿Quién no te da? Tú tan bonita ¿Quién no te da? Cómo te mueve ¿Quién no te da? Loca, loquita ¿Quién no te da? Sexy girl ¿Quién no te da? Tres de la mañana Te sientes sola Duermes con él pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca pero no pasan las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días Y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui sientes que mi olor te abraza Pienso en ti, piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante ¿Quién no te da? Tan bonita 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 ¿Quién no te da? Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo pide más Tan bonita Tan bonita Tan bonita ¿Quién no te da? Tan bonita ¿Quién no te da? Hola amigos Soy Thea Soul Y estoy en Cuba Venidor Acabo de bajarme al escenario Y tengo que decir que estoy encantado Porque hoy ha sido el opening Un gran opening Ha estado a reventar Está a reventar Esto es un pientón Muchísimas gracias a las personas que han venido Muchísimas gracias a la gente de Venidor A todo el staff de Cuba Venidor Y espero repetir pronto Nos vemos ¿Quién no te da?